Un dolor de madera y de hielo, porque se enciende y luego se apagó. Te veo a vos, me reflejo en tus miedos y el dolor de ser así, de existir. Si sos vos, transferiste tus miedos, seguirá pasando así, con generaciones puedo ser. Pero con el tiempo, se volviendo bajo el sol, no se despierta ya, no se despierta ya. Si sos vos, transferiste tus miedos, seguirá pasando así, con generaciones puedo ser.